Entre el año 2024 en el que nos encontramos y el año 2025, la Junta de Andalucía tiene intención de mejorar y reformar las instalaciones de 22 centros a lo largo de toda nuestra comunidad autónoma, 22 centros como este que trabajan en defensa de la biodiversidad, para modernizarlo y para mejorar también su eficiencia energética. En concreto me refiero a los ocho CREA, los ocho centros de recuperación de especies amenazadas de Andalucía, los 11 jardines botánicos que tiene y que gestiona la Junta de Andalucía, el centro de análisis y diagnóstico de Málaga y también el centro de cría de peces invertebrados de medios acuáticos epicontinentales de la provincia de Córdoba. Se trata de una inversión que tenemos estimada en 3 millones de euros, desde ya y en colaboración con la agencia Amaya nos ponemos a trabajar en la elaboración de los diferentes proyectos para como digo a lo largo del año 2024 y 2025 hacer una importantísima intervención e inversión para mejorar y modernizar estos centros que tanto hacen por el cuidado de nuestro medio ambiente y por la preservación de nuestra biodiversidad.